Estamos promocionando un poquito lo que es el Festival Anual de Fin de Año, pero como vos dijiste, con una particularidad, ya que estamos cumpliendo los 10 años en esta disciplina, que justo engancha con los 90 años del club. La verdad que nos estamos moviendo bastante, porque queremos darle un toque diferente, y eso lleva tiempo y trabajo, Bárbara. En estos últimos años comenzamos a ver en la zona, sobre todo, cómo el patín, esta disciplina, ha adquirido mayor relevancia, y cómo este club, Unión Progresista, ha representado a la localidad de San Carlos Sur en un montón de lugares de la provincia. Sí, efectivamente. En estos últimos años tuvo un gran crecimiento, y lo vemos reflejado en otras localidades, porque cuando vamos, bueno, digamos que tenemos, ¿cómo te puedo decir?, mayor ovación, es como que se está viendo el crecimiento. Yo te contaba fuera de cámara que este fin de semana las Mami Patín estuvieron en Progreso, y, bueno, Progreso es el primer año que tiene Patín, y lo inició una ex alumna nuestra, que es la chica de, la hija de Analia de Gliespoti, que en este momento, sé que se llama Vicky, pero no me acuerdo el apellido. Bueno, ella se fue a vivir allá, y ella patinó desde siempre, desde el principio, y, bueno, y ahora está cosechando semillitas en la localidad de Progreso, y como también supo pasar en otras localidades como Coronda, y, bueno, y muchas localidades de nuestra región. Ustedes, como subcomisión, ¿cómo viven este progreso en cuanto al Patín en nuestra localidad? Y, bueno, viendo estos ejemplos, ¿no?, de la expansión que ha tenido como semillero en otros lugares. Mira, lo vivimos cada vez un poquito más complicada, digamos, porque el grupo se hizo grande, tenemos más de 110 patinadoras, o estamos en ese número, y, bueno, y hay que atender las inquietudes de 110 familias. Yo siempre digo que no son los alumnos, sino también las familias. Por lo pronto, yo en la subcomisión y mi grupo, hace unos tres o cuatro años que están trabajando, y pasamos por momentos tormentosos y por momentos felices. Los felices son estos, saber que la disciplina perdura, saber que se está trabajando bien, saber que todavía hay que pulir un montón de cosas, porque siempre llega fin de año y se presentan problemas, que, bueno, que no es que no los querramos solucionar, sino que se van escapando de las manos. ¿Por qué? Porque se hizo más extensivo y más grande. Así que, bueno, pero la experiencia es buena. En lo general tenemos muy buenos resultados, las chicas están contentas, y, bueno, qué sé yo, yo creo que es positivo. El primer año que tuvo esta subcomisión, cuento de esta subcomisión, porque es la que uno transitó, ¿no?, sin quitar mérito a todo el trabajo que hubo en las anteriores. Viendo que crecía la disciplina, viendo que las inversiones de las rueditas, de los patines y de todo lo que tenía que ver, era muy costosa, no teníamos el piso adecuado, y no teníamos el piso, el piso no era adecuado para el crecimiento de las nenas también. Así que, bueno, ya estábamos un poco aburridas de hacer siempre lo mismo, así que dijimos, vayamos por el piso. Y, bueno, fue una propuesta del año pasado que en menos de un año se pudo concretar por medio de los papás, de aportes de la comuna, de algún aporte, un aporte importante del gobierno, y, bueno, pudimos comprar los mosaicos. Y ahora estamos en el tramo final, pero falta un pequeño suspiro porque no llegamos con el dinero. La idea era poder festejar los 10 años, Bárbara, con el piso colocado, pero no llegamos. Pero, bueno, yo creo que ya estamos trabajando para que el año próximo las chicas comiencen con el piso puerto. ¿Y cuáles son esas aspiraciones a futuro de todo el grupo? Bueno, el crecimiento individual de cada patinadora tiene muchísimo que ver con el tema del piso. Porque ya la forma en cuanto a la rapidez, en la forma de desplazarse, bueno, eso es una parte un poco más técnica que lo sabe bien la profesora. Pero nosotros también podemos... Las dimensiones de nuestro gimnasio es muy importante y en la zona no hay un gimnasio con las características nuestras. Entonces, para nosotros y para la institución está bueno poder alquilarlo a lo que es el patín de competición, por ejemplo. Esas están las aspiraciones. Nosotros decir, bueno, podemos sacar fines de lucro en cuanto al patín. Obviamente que la institución, después el gimnasio, lo va a aprovechar de otra forma. Pero nosotros podemos traer eventos muy importantes que tengan que ver con el crecimiento de nuestras patinadoras y poder demostrarlo, pero siempre y cuando tengamos ese piso. ¡Gracias!